Música Querido Yoen Sexto, a estas alturas poco te puedo decir que no sepas. Ya os habéis convertido en los mayores de la facultad. Conforme avance el curso vas a sentir que el final se acerca, ante lo cual estarás emocionado, pues vas a poder cumplir una de las grandes metas de tu vida. Es probable que te invada cierto grado de nostalgia y melancolía. Te daré un consejo, cuando subas al estrado y recojas tu diploma, deja esos sentimientos aparte y disfruta, porque aquel camino que comenzaste en primero con tanto esfuerzo, por fin te dará la merecida recompensa. Música Estimados colegas, enhorabuena, ya sois médicos. Habéis terminado el grado de medicina, una carrera de fondo, una maratón, donde es verdad, se llega un poco cansado, pero contento de alcanzar la meta. El que estemos hoy aquí, recibiendo este diploma, es fruto de vuestro incansable espíritu de sacrificio, la familia. Nos habéis apoyado como nadie lo ha hecho. Vuestro respaldo ha sido el faro que nos ha guiado hasta aquí, así que gracias de todo corazón por ser las personas más maravillosas que podamos tener a nuestro lado. Hoy es un día feliz y es un día de celebración, pero nadie olvidamos que vuestra carrera se ha visto sacudida por una pandemia, se ha visto también sacudida por una guerra, que os apoyamos y sabemos que a algunos os ha afectado personalmente, pero estas vivencias os han otorgado una ventaja muy especial, porque os han inspirado para convivir con el aparente fracaso, para combatir estos tiempos inciertos con agilidad y os ha preparado para ser los médicos del futuro que la sociedad necesita. Hoy saldréis todos muy bien en las fotos. Yo os pediría una cosa, y es que de vez en cuando las volváis a mirar, y que al mirarlas os preguntéis si reconocéis los valores que habéis recibido en vuestra alma mater. Esta ha sido nuestra historia, ni mejor ni peor que otras, simplemente la nuestra. En esta promoción están nuestras vivencias. Por eso me gustaría que entre nosotros no nos despidiáramos con un frío adiós, sino con un hasta pronto. ¡Gracias!